Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez estamos en el curso de programación con Android para programadores Java creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado tuvimos una pequeña interrupción vamos a iniciar acá nuevamente nuestro Android Virtual Device y vamos a ejecutarlo nuevamente aquí puedes darte cuenta cuáles son las características que tiene aquí en el Edit podemos verlo las características que le dejamos para que se pudiera ejecutar entonces vamos a marcarle nuevamente Start pero en esta ocasión aquí tiene 9.75 que fue lo que cambiamos te decía al final del otro video que estas dimensiones que hemos cambiado acá es para que precisamente se pueda ver en la pantalla el emulador y bueno, vamos a lanzarlo nuevamente para que pueda ejecutarse como tal y nosotros poder familiarizarnos con la interfaz del emulador mientras tanto, ahora sí voy a parar el video hasta que aparezca para la pantalla final bien Cibernauta, entonces aquí tenemos ya el emulador funcionando ok, aquí te dice que para lanzar todas tus aplicaciones haga o toques en el círculo acá entonces aquí vemos como podemos visualizar esto de verdad consume bastantes recursos pero aquí vemos la interfaz normal que vemos en un teléfono o en un dispositivo en este caso tengo una tablet que es una tablet Dell que es muy parecida a esta aunque mi teléfono Android sea asemeja pero no tanto como la tablet ok es lo que tiene que ver con la app y los widgets bien entonces aquí cuando creamos nuestras aplicaciones aquí es donde vamos a ver las aplicaciones Android inicialmente la vamos a ver con el icono normal que tiene el por defecto que es este que ves aquí pero también podemos visualizarlo cambiándole el icono pero más adelante vamos a hacer eso más adelante lo que vamos a hacer en una en el próximo video este video es bastante corto este es el video de complementa entonces que completa al video 2 entonces ya en el video número 3 es donde vamos a comenzar a trabajar con la primera aplicación para poder visualizarla acá en el emulador te mando un abrazo cibernauta y nos vemos en el próximo video hasta entonces vamos a ver vamos a ver